Hace a mí lo que tú quieras, báilame la noche entera Y no me digas que no Sabes lo que estoy buscando y lo que quiero de ti Síguete moviendo así Que mi noche yo la tengo para ti Síguete moviendo así Ven, báilame como me gusta a mí Dime qué me has hecho tú para que me gustes tanto Porque esas ganas que te tengo no las aguanto Será tu boca o será tu pelo Pero cuando bailas así Me llevas al cielo Sabes lo que estoy buscando Y lo que quiero de ti Síguete moviendo así Que mi noche yo la tengo para ti Síguete moviendo así Ven, báilame como me gusta a mí